¡Suscríbete! 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 en consideración de los impulsos, vamos a empezar a acertar la prueba de las paredes materiales. Señor Presidente, aprobado el orden del día, primero en la municipio de Iván. Salve tierra mil veces a tierra, que nos surpan del cliente por paz. Señor Presidente, aprobado el orden del día, primero en la municipio de Iván. Señor Presidente, aprobado el orden del día, primero en la municipio de Iván. Señor Presidente, aprobado el orden del día, primero en la municipio de Iván. Señor Presidente, aprobado el orden del día, primero en la municipio de Iván. Señor Presidente, aprobado el orden del día, primero en la municipio de Iván. Señor Presidente, aprobado el orden del día, primero en la municipio de Iván. Iván. Señor Presidente, aprobado el orden del día, primero en la municipio de Iván. El Señor Presidente, aprobado el orden del día, primero en la municipio de Iván. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José Manuel Rodríguez Poloche está presente Óscar Ubaldo Gómez Castro aún no hace presencia Cristian Hernández Victoria aún no hace presencia Javier Jaramillo Giraldo está presente Carlos Arturo Londoño Marín está presente Julio César Morán Galindo aún no hace presencia Albeiro Quintero Barrios está presente Robinson Rengifo Rodríguez está presente Diego Fernando Suaza Octálvaro está presente Ivón Toledo Rojas está presente Señor Presidente Doce concejales hacen presencia Cinco están ausentes Hay coro en reglamentario Tercero Oración Muchas gracias señora Secretaria Le pido encarecidamente A la honorable concejal Albeiro Quintero Barrios La oración del día de hoy Con los buenos días señor A mis compañeros concejales Para todas las personas que laboran en nuestra institución Para todas las personas que hoy hacen presencia en nuestro sagrado recinto Para los medios de comunicación Y para todas las personas que hoy nos están escuchando Muchas gracias señor Presidente Por dirigirme hoy la oración En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Señor mío Dios mío En esta linda mañana Que hoy nos has regalado Solo quiero darte las gracias Gracias por la salud mía Por la salud de mi familia Por la salud de todos mis compañeros De mis amigos Y de todas las personas que hoy nos están escuchando señor Gracias por los alimentos Señor Gracias por nuestro trabajo Hoy quiero pedirle señor Que hoy toda palabra que salga de nuestro sagrado recinto Sea en pro De todo un municipio Que hoy más lo necesita De todas esas personas que Confiaron en nosotros para estar hoy Como concejales de nuestro municipio señor Hoy quiero pedirle también por la salud De todas esas personas que hoy Atraviesan por tan difíciles momentos En diferentes centros de salud señor Quiero pedirle señor Quiero pedirle señor por nuestro municipio Porque para que guíe el señor A nuestro señor alcalde Para que hoy todo lo haga En beneficio de nuestra ciudad señor Quiero darte señor Y pedirle también Muchas bendiciones señor Por el día a día Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tus reinos Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos señor No nos dejes caer en la tentación Librenos señor Amén En el nombre del padre Del hijo Del espíritu santo Amén Saludar a los concejales La doctora Consuelo Siguente Sánchez Que hace presencia Al doctor Julio César Morán Galindo Y al doctor Cristian Hernández Que ya hacen presencia En el recinto Cuarto punto Intervención del doctor Diego Alejandro Vélez Ríos Jurídico del consejo municipal Tema Proceso de elección Contralor Proceso de elección Personero Y proceso de elección Secretario general Consejo municipal Tuluá Muchas gracias señora secretaria Le doy el uso de la palabra Al doctor Diego Alejandro Vélez Ríos Para que toque los temas Pertinentes en mención Muy buenos días Para todos los presentes Buen día presidente Un saludo especial a usted A la mesa directiva A todos los honorables concejales A los medios de comunicación Y las personas Que nos acompañan De igual forma Un saludo Al equipo De trabajo Del consejo municipal Señor presidente Conforme el orden del día Nos corresponde En calidad de asesor jurídico Considero yo hacer Como una especie de resumen De lo que Ha acontecido Desde el mes de diciembre Que tuve la oportunidad De hacer la intervención Referente al proceso De contraloría Para los Honorables concejales Pues ya de conocimiento Que el proceso Se inició En el mes de septiembre Mediante un acto administrativo Conforme con la constitución Y la ley Se realizó La convocatoria Para la elección Del contralor municipal Periodo 2022 2025 Estos procesos Honorables concejales Pues para Nadie es un secreto Y para ustedes Que lo conocen No son fáciles Son unos procesos Que tienen Muchos intereses De por medio Y Que Los participantes Pues en medio De esos intereses De llegar al Cargo Ocupar un cargo Tan importante Como es el Contralor municipal Del municipio Pues generan Varias circunstancias Como las que se presentaron Dentro del proceso Acciones de tutela Circunstancias Que nos Obligaron A Suspender el proceso Y Asimismo A dejar sin efecto Algunos actos Administrativos Por medio De los cuales Se habían hecho Algunas actuaciones Entonces Todo lo que Ha acontecido Dentro de este proceso Ha sido Debidamente Publicado En la página web De la corporación Y A su vez En la página web De la Universidad del Valle Al igual Que se publican En la cartelera Del consejo Municipal de Tuluá En el mes de diciembre El día 30 de diciembre Se publicó O se expidió Un acto Administrativo Por parte De la mesa Directiva Que fue La resolución Número 113 Del 30 de diciembre La cual Me permito Leer El título Que dice Por medio De la cual Se deja Sin efecto La resolución 091 Del 18 De noviembre 2021 Se acepta La renuncia Presentada Por la señora María Santos Fuentes Fernández Se publica La nueva Conformación De la terna Para la elección Del contralor Municipal En cumplimiento De una sentencia De tutela La cual Fue proferida Por el juzgado Tercero penal Municipal Con funciones De conocimiento De Tuluá Y se mantenía La suspensión Del proceso Hasta tanto Se resolviera Otra acción Constitucional Dentro De este proceso Como lo mencionaba Dos de los participantes Interpusieron Acciones Constitucionales Acciones De tutela Las cuales A hoy Ya Gracias a Dios Digo yo Están resueltas La primera Fue por uno De los participantes Que es el señor Harold Cerquera Y la otra Por otro participante Que es Carlos Andrés Rivera Conforme con Esa sentencia Que se profirió Dentro de la acción De tutela Interpuesta Por el señor Harold Cerquera Para hacer Como un resumen Palabra más Palabra menos Era que se le Reconociera Al participante Una certificación Que se aportó Dentro del proceso Luego La sentencia De segunda Instancia Revoca Esa Esa Sentencia De primera Instancia Y dice Que no se debía Reconocer Esa certificación Y así las cosas Pues El proceso Se debía Respetar Lo reglamentado En la convocatoria Inicial Que fue por medio De la cual Se hizo La convocatoria Y En conclusión Era Que todo Volviera A su Estado Natural Ya no se le Reconocían las Certificaciones Al participante Entonces Como eso Son una Valoración De varios Criterios Dentro del Proceso Que son Prueba La prueba Escrita De conocimiento Los Certificados La hoja De vida Y experiencia Ya Al no Reconocerse Le esa Certificación De experiencia Pues el señor Harold Por ser Que salía De la Terna Que se Conformó En su Momento De igual Forma Dentro De este Proceso Se presentó Se presentaron Dos renuncias Por dos De los Participantes La primera La primera Fue La señora María Santos Fuentes Que era Quien Había ocupado El primer Lugar La señora Renunció Posteriormente Dentro del Proceso También Una persona Que se Posesionó En un Cargo En el Departamento También Presenta Renuncia Que es el Señor Jorge Corral Y así Las cosas Se llega A un Punto Donde El Consejo Municipal Ya debe De Conformar La nueva Terna Conforme Los nuevos Resultados Después De haber Aceptado Certificaciones Después De haber Ya Excluido Las Certificaciones Que se Aportaron O que Se Aportaron Por el Participante Y que Fueron Tuteladas Dentro De la Acción Constitucional Así Las cosas Ya El Proceso Pues Tomó Un Camino Y Ese Camino Ya Nosotros Como Consejo Municipal Con Base En ello Procedimos A solicitarle A la Universidad Del Valle Que Nos Enviaran Los Resultados O el Consolidado Definitivo Teniendo En Cuenta Las Acciones De Las Sentencias Dentro Acciones De Tutela Y Asimismo Las Renuncias Presentadas Por Dos De Los Participantes Y Aceptadas Mediante Acto Administrativo Por Parte Del Consejo Municipal Una Vez Se Tiene Ya La Ponderación El Nuevo Consolidado El Consejo Municipal Y La Respuesta Por Parte De La Universidad Donde La Universidad Nos Dice Ya Ellos Nos Suministraron En Su Momento El Consolidado Con Todas Las Pruebas Calificadas Tanto Prueba Escrita Como Valoración De Antecedentes Y Experiencia Y Que Nos Correspondía A Nosotros Que Era Función Del Consejo Municipal Proceder A Con Base En Ese Resultado En Ese Consolidado Con Formar La Terna Dentro Del Proceso Porque Yo Como Asesor Jurídico Le Inseriré Esa Situación Que Les Estoy Explicando Nosotros Ya Teníamos El Consolidado Expedido En Su Momento Pero Como Habían Pasado Las Situaciones De Renuncia Yo Le Insistí En Tres Ocasiones A La Universidad Que Suministrara Al Consejo Municipal De Tuluá El Nuevo Consolidado Con Las Renuncias Aceptadas Dentro Del Proceso La Respuesta Por Parte De La Universidad Nos Dice Que Eso Ya Le Corresponde Al Consejo Como Lo Mencioné Anteriormente Y Que Es El Consejo Con Base En Ese Consolidado Que Debe Excluir Las Personas Que Presentaron Renuncia Y En Consecuencia Pues Hacer Si la Primera Renunció Pues El Cuarto Pasa A Tercero Si El Tercero Renunció El Que Estaba Cuarto Pasa Tercero Ese Ese Ejercicio Se Tranquilidad De lo Que Estamos Haciendo Es Conforme A La Ley Y Que Ya Tenemos Un Producimiento Porque Me Hago Énfasis En ello Porque Dentro Del Mismo Proceso Honorables Concejales También Hubo Un Ciudadano Donde Presentó Una Solicitud De Revocatoria Directa Frente A Un Acto Administrativo Palabras Más Palabras Menos Lo Que Menciona Ese Ciudadano Es Que El Consejo Municipal Hizo Una Actuación Dentro Del Proceso Sin Tener En Cuenta La Información Suministrada Por La Universidad Cosa Que Esto Como Asesor Jurídico Le Insistió Mucho A La Mesa Directiva Y Al Presidente Tanto El Anterior Presidente La Concejal Zulay Córdoba Como El Actual Presidente Robinson Regifo De que Todo lo que Hagamos Dentro De este Proceso Tiene Muchos Ojos Y Cualquier Falla Que Se Presente Dentro De él Tiene Unas Consecuencias Que Pueden Ser Significativas Y Que En Realidad Afecta Mucho Dentro De un Proceso O Más A Una Corporación Pública Entonces Por eso Me He Tomado La Tarea De ser Muy Cuidadoso Frente Al Frente A las Circunstancias O Todas Las Actuaciones Que Se Realizan Dentro De este Proceso Y Así Las Cosas El Día 23 De Febrero Del Año 2020 El Presente Año Se Expide La Resolución 034 Del 23 De Febrero 2022 Me Permito Leer El Encabezado La Resolución Dice Por Medio De la Cual Se Modifica El Cronograma Del Proceso De Elección Del Contralor Municipal De la Ciudad De Tuluá Periodo 2022 Se Deja Sin Efecto La Terna Conformada Mediante La Resolución 113 Del 30 De Diciembre Que Fue La Encabezado Que Anteriormente Leí Y Se Conforma La Nueva Terna De Acuerdo Con Las Renuncias Presentadas Y Aceptadas Dentro del Proceso ¿Por Que Dice Esta Resolución Que Se Modifica El Cronograma Del Proceso De Elección Porque El Proceso Estaba Suspendido Al Estar Suspendido Las Fechas Que Se Colocaron En Los Cronogramas En Su Momento Mediante La Resolución De Convocatoria Y Otra Que Modificó El Cronograma Ya Hoy En Día En El Año 2022 Después De Haber Superado Todas Estas Circunstancias El Cronograma Se Debe Reanudar Y En Consecuencia El Cronograma Se Deben Establecer Las Nuevas Fechas De Las Actividades Restantes A Ejecutar Por Parte De La Corporación ¿Cuáles Actividades Estaban Pendientes O Están Pendientes En Este Momento Después de Con esta Resolución El Día 23 De Febrero Se Conforma La Terna Conforme Lo Anteriormente Expuesto Se Hizo La Conformación De La Terna Terna La La Conforme Conforme La Resolución 07 28 Debe De Estar Publicada Durante Cinco Días Hábiles En La Página Web Del Consejo Municipal En La Cartelera Del Consejo Municipal Y En La Página Web De La Universidad ¿Para Que Se Publica? Con El Fin De Que Cualquier Ciudadano Que Tenga Alguna Observación Frente A Esa Terna Pueda Manifestar Su Voluntad O Su Intención Del Por Que Pueda Hacer Una Reclamación Con Base En Ello Frente A Esa Terna Desde El 23 De Febrero Hasta El Día De Hoy 2 De Marzo Dentro De Este Mismo Lapso De Tiempo Los Aspirantes O La Terna Tienen Una Prueba Pendiente Por Realizar Conforme Con El Cronograma Que Es La Prueba De Integridad Que Realiza El Departamento Administrativo De La Función Pública La Función Pública Conforme Con La Resolución 0728 La Ley También Deben De Hacerle Un Examen De Integridad A Los Ternados Y Ese Examen De Integridad Se Lo Realizan Ellos Y Tienen Ellos La Autonomía De Realizar Y Con Base En Esa Prueba Hay Un Resultado El Cual Nos Suministran A Nosotros Como Corporación Y Se Anexa A La Carpeta Cumplida Esa Etapa Con Publicación De La Terna El Lapso De Tiempo Que Se De Dejar Publicada Realizada En Ese Mismo Lapso De Tiempo La Función Pública Realiza La Prueba Que Ayer Tuve Contacto Con Los Ternados Y Ayer Mismo Les Llegó Correo Y Ellos Procedían A Realizar Cada Uno La Prueba Integridad El Consejo Municipal Le Restan Dos Etapas Una Etapa Que Es La Entrevista Entrevista La Cual La Realiza Ante La Plenaria Ellos Se De De Presentar Si Tienen La Voluntad O La Intención De Que El Consejo Los Escuche Se De Presentar Conforme Con El Nuevo Cronograma El Día De Mañana A La Hora Que Hoy Se Estableció Dentro La Citación A Entrevista Que Es A Las Nueve De La Mañana Ya La Citación A La Entrevista También Se Publicó Y El Día De Mañana 3 De Marzo Hay Entrevista A Los Ternados Por Parte Del Consejo Municipal Una Vez Se Realice La Entrevista Entrevista La Cual Conforme Con El Artículo 12 De La Resolución 0728 El Cual Me Permito Leer Dice Lo Siguiente Entrevista El Proceso De Elección Incluirá Entrevista A Los Integrantes De La Terna Ante La Plenaria La Corporación Pública La Cual No Otorgará Puntaje Y Servirá Como Criterio Orientador Para La Elección Por Parte De La Corporación Pública Es decir La Entrevista Que El Día De Mañana Ellos Van Tener Acá En El Consejo Municipal Ustedes No Tienen Que Calificarla No Otorga Puntaje Pero Si Es Un Criterio Orientador Y Es Algo Que Les Servirá A Ustedes De Base Para Elegir De Esa Terna El Contralor Municipal Del Municipio De Tuluá Para Lo Que Resta El Periodo 2022 2025 Una vez Cuando Se Hace Esa Elección Esa Elección Se Realiza Conforme Con El Cronograma El Día 4 De Marzo De 2022 Es Es El Próximo Viernes Ese Día Tiene El Consejo Municipal Dentro Del Cronograma Establecido Pues El Deber De Elegir Al Contralor Municipal De La Ciudad De Tuluá Dentro De Este Último Ejercicio O Esta Resolución También Se Dice Que Se Deja Sin Efecto Una Terna Conformada En su Momento Con Base En Las Sentencias Y Con Base En Las Renuncias Presentadas Y Aceptadas Dentro Del Mismo Proceso Se Debe Conformar Otra Terna Quienes Hacen 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 Efraín Rojas Doncel El Señor Harold Fernando Cerquera Castillo Y La Señora Lina María Maturana Muñoz Estas Tres Personas Son Las Que Conforman La Terna Con La Cuál Ustedes Señores Concejales El Día De Mañana En Entrevista Y El Día Viernes Deberán De Cumplir Con Su Obligación Legal De Elegir Al Contralor Municipal Algo Que También Me Parece Interesante O Importante Mencionar Es La Función Pública Al Momento De Nosotros Enviar La Solicitud De Realización De La Prueba Integridad Nos Devuelve Un Correo Electrónico En el Cual Nos Dice Que En Atención A La Solicitud Realizada Por El Consejo Municipal Nosotros Debemos De Informarles A ellos Si Existe Alguna Acción De Tutela Interpuesta En Contra De La Convocatoria Del Consejo Y Si Dentro La Misma Existe Alguna Medida Provisional Que Haya Suspendido Dicha Convocatoria Dentro De Esta Etapa Final Honorables Concejales Se Interpuso Una Acción De Tutela Por Parte De Un Ciudadano Acción De Tutela La Cual Tenía Una Solicitud De Medida De Suspensión Del Proceso Medida A la Que No Accedió El Juez De Tutela Y Nosotros Ya El Día De Ayer Se Dio Respuesta A la Misma Dentro De Esa Respuesta Que Se Dio A La Acción De Tutela Se Anexó Como Prueba Una Sentencia Proferida Por La Sala Cuarta De Sala Contenciosa Administrativa Cuarta De Consejo De Estado Ante Esa Instancia Otro Ciudadano En Algún Momento Interpuso Una Acción De Tutela Con Los Mismos Argumentos La Cua Hoy En Día Tenemos Sentencia Y No Prosperó Situación Que Se Explicó Dentro De Respuesta A La Acción De Tutela Y Pues Me atrevo A decirlo Que Tenemos La Plena Certeza De Que Lo Que Se Ha Hecho Dentro El Proceso Es Conforme A Derecho Conforme A La Ley Ya Hay Una Sentencia De Una Instancia Que Que Alguna De De Tera Tema De Derecho De De Tema Tema o a realizar la prueba de entrevista y el día viernes tendremos elección de Contralor Municipal de la Ciudad de Tuluá para lo que resta del periodo 2022-2025. Hasta allí es como el resumen, señores concejales, del proceso de Contraloría. No sé si alguno tenga alguna duda respecto al tema. Presidente. Bueno, los concejales, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda con la elección del proceso de Contralor para que el jurídico hoy nos dé claridad? Bien, pues, doctor Diego, siga con el otro punto de la orden. Gracias, señor presidente. Bueno, señores concejales, continuamos con el proceso de personería, otro proceso también complejo y de mucho estudio y al momento de tomar decisiones frente al mismo deben de ser decisiones con base en derecho. Cuando el señor personero, doctor Pedro Antonio Ordóñez, presenta su renuncia al cargo de personero municipal de la ciudad de Tuluá y toma posesión de su cargo y toma posesión de su cargo, el señor alcalde municipal procede conforme a la ley a nombrar de manera o encargar temporalmente a una personera que es la doctora María Victoria Castro. Dentro de esa situación también surgieron algunas dudas o algunas actuaciones de carácter jurídico, las cuales quien inició esa actuación jurídica fue uno de los participantes en su momento dentro del concurso público abierto de méritos, concurso del cual, honorables concejales, si ustedes lo recuerdan, tuvo una lista de elegibles, que es algo muy diferente al proceso que antes estábamos mencionando, que es elección de contralor, que dentro de ese proceso se expide una terna, de la cual ustedes proceden a elegir a cualquiera de los ternados. En la lista de elegibles, en su momento, este asesor jurídico también les dijo su posición, que esta lista de elegibles pues tiene como, yo lo digo así de manera respetuosa o en mi posición jurídica, una lógica de que si hay un concurso público abierto de méritos y una persona está en el primer lugar, pues esa persona es la que por méritos ha llegado a ese puesto. Y si estamos dentro de un concurso público abierto de méritos, pues en consecuencia se debe ser coherente con lo que se hizo, se contrató a una institución especializada en el asunto para que realice ese concurso y el consejo proceda a elegir. Ustedes eligieron al personero municipal, ese personero presenta renuncia. Esa lista de elegibles que se expide en su momento, o con base en la cual ustedes proceden a elegir al personero, se extingue en ese momento, porque la ley no dice taxativamente que esa lista tenga una vigencia, ni dentro de la convocatoria que fue la que reglamentó el proceso, en la mesa directiva reglamentó la vigencia de esa lista, que es algo muy diferente. Si en esa resolución que reglamenta el concurso público abierto de méritos, se hubiese establecido vigencia de la lista, pues el consejo municipal debería haber dado cumplimiento a ello. Desde que pasó la situación de presentar la renuncia, la mesa directiva solicitó mi posición jurídica y le dije, a mi criterio jurídico y conforme con lo que he estudiado, no hay vigencia de la lista de elegibles, y en consecuencia lo que el señor accionante, Freddy Antonio Sánchez, solicitaba que se nombrara a él, toda vez de que él era el segundo de la lista de elegibles, yo le dije, no podemos acceder a ello, se le dio respuesta a su solicitud, negando la, o no accediendo a su solicitud de posesión, y fue por ello que el señor interpuso la acción de tutela. Dentro de esa acción de tutela, nuestra posición iba acompañada de un concepto proferido por la función pública, es decir, este asesor jurídico, una vez se presenta esa situación, solicito una, o realizo, una consulta ante la función pública, explicando de manera detallada la situación que se presenta, o se presentó en el Consejo Municipal de Tuluá. La función pública nos envía un concepto, sobre el cual ellos ya se han pronunciado, respecto a un caso similar al que se estaba presentando en el municipio de Tuluá, y es con base en ello que nosotros, la corporación, da respuesta a la acción de tutela, acción de tutela la cual tiene una sentencia, la cual fue proferida por el juzgado cuarto civil municipal, donde en su resuelve la sentencia T-007 del 31 de enero de 2022, proferida por el juzgado cuarto civil municipal, resuelve declarar improcedente la acción de tutela. Esa acción de tutela, como toda acción constitucional, tiene una segunda instancia, segunda instancia a la cual le correspondió al juzgado segundo civil de circuito. El juzgado segundo civil de circuito profiere un auto dentro del cual, una vez analizada la acción constitucional de primera instancia, evidenció que dentro del mismo proceso de acción constitucional, no se vinculó a unas personas. ¿Qué personas? Las personas que quedaron o con opciones matemáticas dentro de la lista elegible proferida en su momento, o expedida en su momento. De acuerdo con ello, ese juzgado segundo civil de circuito, en el auto 211, de fecha 9 de febrero de 2022, ordena o realiza vincular al señor Pedro Antonio Ordóñez, que fue la persona que presentó renuncia y asimismo vinculó a las otras dos personas que conformaron la lista de elegibles en que ocuparon los puestos tercero y cuarto. Estas personas se pronunciaron dentro del proceso de acción de tutela y fue por ello que se declaró la nulidad al no haber vinculado a estas personas en su momento, se declara la nulidad por parte del juez de segunda instancia, cuando evidenció que no se vincularon las personas, declaró la nulidad de la sentencia y le dice, juez de primera instancia, por favor, realice nuevamente el proceso, expida nuevamente o profiera la acción de tutela una vez en la sentencia, una vez usted vincule a esas personas, una de esas personas se pronuncian dentro del proceso y pues con base en ello usted deberá de tomar una decisión. Eso fue lo que ordenó el juzgado segundo SIL del Circuito. Situación que acoge o acata el juzgado de conocimiento que es el juzgado de primera instancia del cuarto SIL municipal y una vez vincula a las personas, ellas se pronuncian dentro de la acción de tutela con base en ello procede nuevamente a expedir una sentencia la cual fue la sentencia T028 de fecha 24 de febrero de 2022. Es decir, o para resumir, se aprofrió una sentencia, se evidenció en segunda instancia que esa sentencia tuvo una valencia por no haber vinculado a los posibles afectados o interesados dentro del proceso, segunda instancia nulita la actuación del primero, el primero vuelve, aboca conocimiento con base, vincula a las personas y con base en ello toma una nueva decisión y profere una acción de tutela. Acción de tutela la cual, vuelvo y reitero, es la acción de tutela T028 del 24 de febrero de 2022, expedida por el 4º municipal, donde en su resuelve declara nuevamente improcedente la acción de tutela presentada por el señor Freddy Antonio Sánchez en contra del Consejo Municipal, la Alcaldía y vinculados a las personas interesadas dentro del proceso. Así las cosas, señores concejales, el Consejo Municipal en estas sesiones ordinarias debe iniciar nuevamente el proceso de que le permitirá al Consejo elegir al personero municipal para lo que resta del periodo constitucional y legal. El concurso público abierto de méritos que se debe iniciar, se iniciará, creo yo, conforme a lo que hemos hablado con el presidente y la mesa directiva, es iniciar este proceso una vez se culmine la elección de secretario, que es el día de mañana, si todo sigue pues como está conforme a los cronogramas, y el día viernes una vez electo el Contralor Municipal. Terminamos estos dos procesos e iniciamos el concurso público abierto de méritos para elegir al personero municipal de Tuluá. Es lo que se ha hablado, es lo que se tiene, no sé si tienen alguna duda frente al tema, quedo atento en esta parte de lo que ya el proceso de elección de personero municipal de la ciudad de Tuluá. honorables concejales, alguna duda al respecto del secretario. bueno, conforme con el orden del día, tenemos también la explicación del proceso de secretario general, este proceso pues de pronto también lo tienen presente señores concejales, se inició por medio de la resolución 020 del 28 de enero de 2022, por medio de la cual se efectúa la convocatoria pública para la elección del secretario general del consejo municipal Tuluá para lo que resta del periodo 2022. Conforme con la modificación de la normatividad ya el proceso de elección de secretario se volvió muy similar al proceso de elección del contralor, es decir, antes no teníamos la obligación legal de contratar a una institución pública o privada y con acreditación en alta calidad para que realizara el proceso o el acompañamiento a las corporaciones públicas en la elección de los secretarios generales. Hoy en día pues es algo desgastante, es algo que genera costos para el consumo municipal o para todas las corporaciones públicas, pero sí o sí es algo que se debe cumplir. esta corporación realizó todo conforme a derecho, se inició el proceso, se contrató a la institución acreditada para realizar este tipo de procesos que es la Universidad Pontivicia Bolivariana Sede Palmira, con ellos se está realizando o nos están realizando el acompañamiento en este proceso y ya se agotaron todas las etapas dentro de este proceso. ¿Qué etapas nos restan? Es de aclarar que dentro de este proceso no hemos tenido circunstancias legales o actuaciones constitucionales que hayan interferido en la sana o pacífica realización del desarrollo del proceso y en consecuencia el Consejo Municipal conforme con el cronograma establecido en la convocatoria pública el día de mañana 3 de marzo de 2022 en este recinto deben realizar la entrevista a las personas que participaron dentro del proceso. Este proceso también debería haber proferido una terna tal cual como lo realizamos dentro del proceso de elección de Contralor Municipal pero tiene una particularidad que no se presentaron sino dos personas. Los dos ciudadanos que se presentaron dentro del proceso son César Mateo Felipe Andrés García Herrera y el señor Eiber Rivera Padilla. Esas personas fueron los únicos que se presentaron dentro de este proceso y el día de mañana conforme a la citación se debe realizar la entrevista a las nueve de la mañana en el recinto del Consejo Municipal. O sea que mañana se tiene entrevista de proceso de elección de secretario conforme con los programas y entrevista de proceso de elección de Contralor Municipal de Tuluá. También pues como asesor jurídico doy doy mi posición o mi concepto frente al tema se ha realizado conforme a derecho y conforme a la normatividad que rige este tipo de concursos conforme con la modificación que ya hay dentro del mismo proceso para elegir al secretario de las corporaciones públicas. Hasta ahí señor presidente, señores concejales, como el resumen de lo que hemos realizado por parte de este asesor jurídico dentro de los procesos de contraloría, de personería y de elección de secretario general. Quedo atento a cualquier inquietud. Muchas gracias. Honorables concejales, ¿alguna duda con respecto? Gracias. Por favor, señora secretaria, siga con el orden del día. Señor presidente, tiene la palabra el honorable consejero Cristian Hernández. Señor presidente, para pedirle por favor el receso de cinco minutos, gracias. Un receso de cinco minutos, se concede solicitado por el gobernador de consejero Cristian Hernández. Gracias. 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 Muchas gracias. Llega, secretaria, por favor, continuo con el orden del día. Quinto punto, proposiciones y o asuntos varios, proposiciones sobre la mesa no hay, señor 媽 presidente, asuntos varios. no habiendo o en asunto varios, entonces, en virtud, por lo expuesto por jurídico, me permito convocar para el próximo martes 8 de marzo a partir de las 8 am a elección de Contralor y Secretario muchas gracias Dios les pague señor presidente gracias señor presidente un saludo muy especial para usted para los honorables concejales señor presidente me parece que mañana está la convocatoria para escuchar y pues la señora secretaria hoy nos lo hará por escrito al señor secretario a los señores candidatos a la secretaría y a la Contraloría si la sesión de mañana está a las 8 de la mañana para escucharlo a ellos si no que yo estoy convocando para las elecciones les digo que lo tengo que ver por estrado tres días antes gracias no 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 Gracias.